Buenas tardes, damas y caballeros, les habla Yoshiro Mikami, transmitiendo aquí desde otra vez el ángel de la independencia. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero bueno, estamos aquí transmitiendo un evento más, tanto en apoyo a Palestina, al boicot en contra de Israel, y sus medidas sionistas en contra de este país, como también apoyo, está pidiendo por La Paz en Medio Oriente, el grupo más por La Paz en Medio Oriente, estamos aquí presentes, nuestra bandera, nuestros protafolios y todo lo necesario. Un segundo, ahora sí. Este evento fue convocado en Facebook hace unos cuantos días, así que tuvimos por gracia y obra del Espíritu Santo, se cruzaron ambos eventos y aquí estamos. A ver si me puedo... Ahí está, ya estuve bien, ¿eh? Entonces, en apoyo pro Palestina. Nosotros aquí en apoyo todo Medio Oriente. Más que nada, más por La Paz en Medio Oriente. Aquí se quita un pergamino humanitario. Aquí se quita un pergamino humanitario. Más, ok. Pues aquí andamos checando. Mili, llega como esto del cuarto para la cinco, la cinco está aquí, ¿eh? Oye, qué pasión. Ah, ah, pero tiene sangre. Ah, a ver. Ahí está, muy bien. Sí, dije, ah, chirrión, traes la... La estrella de David, qué pasión, ¿eh? Es como si yo trajera en el pecho el pentagrama de Lucifer, dije, ah, chirrión. No, y conozco amigos que sí lo traen, ¿eh? Lo traen tatuado. Sí, es que ellos sí son satanistas. Miren qué bonito. Bueno, mejor dicho, qué feo, porque esas sí son imágenes que hacen. Sí, sí, sí. Chules Fackar promueve la ocupación de Israel a Palestina. No, pues sí. Ahí está, ponlo. Pon la junta, pon la hinza. Pon la hinza, mejor. Sí, porque sí, va. Ándale, así. No tratemos de no destruir el paso. El único. Ahí está. Pues ahí está. Ahorita. Ahorita. Hago otra toma en unos segundos.